¿Este país puede seguir esperando algo de los que siempre lo han hecho esperar? ¿Usted seguirá oyendo hablar de cambios toda la vida? ¿O cambiará su voto? El Frente Amplio le propone un Uruguay donde lo primero sea la gente. El 26 de noviembre lo invito a seguirme. Vote por usted. Seré mi presidente. ¡Vamos, es tu tiempo! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos al frente! ¡Somos el presente! ¡Vamos al futuro! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos al frente! ¡Vamos al frente! ¡Vamos al futuro! ¡Vamos al futuro! ¡Vamos al futuro! ¡Gracias!